¡Mmm! ¡Hola! ¡Ah, hola! ¡Eh, nena! ¿Qué hacías ahí fuera? ¡Ah, es que acompañé a Lady que tenía miedo! Y como no quería ir en la caravana, ¿cuál caravana? Esta que viene ahora. ¡Ehm! ¿Y quiénes están dentro? Bueno, pues aparte de venir Lady, están... ¡Franco, Ali, Katy y Fancy! ¡Ehm! Bueno, ya arreglaremos este problema. A ver, nena, a ver, nena. ¡Ay! Resulta que hoy es el cumpleaños del padrino. Vale. Y no puedo cuidar a los bebés llorones, así que... ¿Qué tal si hacemos el reto de 24 horas cuidando a los bebés llorones? Y en vez de que sean las 48 horas de retos, pues... Primero serán 24 horas cuidando a los bebés llorones y después las otras 48, pues... Con el reto. ¡Vale! ¡Vale!